¡Silencio! ¡Buah! ¡Dejad ya de comer pipas y callaos! Eso está mejor. Bien. Ahora quiero que os sentéis y me prestéis atención mientras os cuento una historia que os desgarrará los corazones. Se refiere a una banda de timoratos dos zapatos que son igual que vosotros cuando jugáis. Y lo que le hicieron a mi pobre, dulce y adorable persona. Hola, mamá. ¿Papá? Ahí está. ¿Lo oís? Este es el malvado niño que lo empezó todo. Os contaré lo que pasó. No os marchéis, pues os convertiría a todos en renacuajos. Adiós. Mi canción es subir al azul en un globo de cartón y el azul tocar tan feliz mi canción. Mi canción es subir al azul en un globo de cartón y el balcón del monte a hacer. Y los lagos ver, desde allí, mi canción. Mi canción es saltar en un, dos, tres, zumbantes abejas, perseguir cantos. El viento trae, que entiendes solo tú. Canta, canta, canta ya. Sigue, sigue al aire su cantar. Y en la escuela esperarán llamándote Gandú. ¡Oh, la escuela! Mi canción es subir y llegar y de sabio envejecer. Y de todo hablar, por saber, mucho ya. Mi canción es subir al azul en un globo de cartón. Y el azul toca tan feliz mi canción. Escuela de Enseñanza Media Elmherz. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha sucedido? Es Jimmy, señorita Fleck. Ha sido Jimmy. Sí, otra vez, ¿verdad? Siempre estás armando jaleo. Lo siento, señorita Fleck. Mire mi tambor, señorita Fleck. Lo ha destrozado. ¿Me pegó? Yo no le he pegado. Me hizo la zancadilla. El rey no ha hecho nada, señorita Fleck. Ha sido Jimmy. Jimmy, ¿intentas burlarte de mí? Te voy a expulsar de la banda. Por favor, no me eche de la banda, señorita Fleck. Mis padres se sentirían muy desgraciados. No me extraña que te echaran de la otra escuela. No me echaron. Mi padre fue destinado aquí por la empresa donde trabaja. Basta ya de tanto hablar. Estás estorbando. Largo de aquí. Ahora, atención, banda. Vamos a poner todo el corazón. Si nos sale bien esta melodía, puede significar la gran oportunidad. A la una, a las dos. A la una, a las dos. No hay duda de que tienes suerte. ¿No te chilla ningún maestro? ¿Nadie se burla de tu forma de hablar? Eres feliz. No puedes sentirte sola. Bien. Ya no voy a necesitarte, puesto que me han echado de la banda. ¡Oh! ¡Caramba! ¿Pero qué veo? ¿Qué está pasando? Hola, Jimmy. ¡Si hablas! ¡Oh! ¡Ten cuidado! Pero, si solo eres una flauta. Nunca había oído hablar a una flauta. ¿Acaso te habías dirigido alguna? No. ¿Lo ves? Con cuidado. Ajá, así está mejor. Es magnífico. ¿Sabes? Nosotras las flautas también nos sentimos solitarias. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Que si quiero? ¡Claro que sí! A propósito, ¿tienes un nombre? Pues claro. Me llamo Freddy. Freddy Flauta. ¡Es asombroso! ¿A qué estamos esperando, amigo? Vamos a divertirnos. Tú lo has dicho. Mi amigo eres tú. Camaradas desde hoy. No estaré tan solo yo. No estaré tan solo yo. Si actuamos en común. Tú cuidarás de mí. Tu salud yo cuidaré. Si estás triste, cantaré. Confiar podrás en mí. ¡Qué bello es tener un buen amigo yo! Pues un amigo que sea fiel y juntos los dos luchando. Un topo de cruzón. Un topo de cruzón. Solo hay arme estaré. Amigo eres tú. Camaradas desde hoy. No estaré tan solo yo. Si actuamos en común. Freddy, mira. Allí en la orilla. ¡Yujú! Hola, Jimmy. Hola, Freddy. Freddy, ese barco nos ha hablado. Bien, pues seamos amables con él. ¿Y por qué no? Mis mejores amigos son barcos. Vamos a charlar con él. Hola, señor barco. Vamos a dar un paseo, muchacho. A toda vela. Eh, Freddy. ¿Qué te parece esto? Es muy divertido, ¿eh, Jimmy? Que se vayan a paseo esos tontos de la banda. Muchas gracias, señor barco. Es un placer, chicos. Agarraos bien. ¿Te imaginas si nos viera ahora a la señorita Fleck? Seguro que se le caería la peluca. ¡Ey, quizá tendríamos que volver! ¿Qué ha sido eso? Espero que solo sea un trueno. Creo que será mejor volver a casa. ¡Parece una escoba! ¡Sí! ¿Y alguien monta en ella? ¡Es la única forma de volar! ¡Oh! ¡Estoy muy asustada! ¡Eh, señor barco! ¡Vayámonos ya de aquí! Ahí están. Veo que tu diabólico plan funciona perfectamente. Ha puesto tu retorcido pico, ¿a que sí? ¡Oh, maravillosa y dorada flauta! Tú me contarás los secretos mágicos y pronto serás mía. ¡Oh, hermoso barco! ¡Cambia de rumbo! ¡Estás ahora en mi poder! ¡Serás malo y negro! ¿Qué le ha pasado a nuestro querido barco? ¡No lo sé! ¿Y a dónde nos lleva? Lo conseguiste, jefe. Buen trabajo. Ha sido muy llamativo, ¿verdad? Y ahora el toque final. ¡Barco maldito! ¡Echízate! ¡Lleva a los prisioneros a mi castillo en la playa! ¡Dejadme! ¡Algo me ha cogido! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! ¡Sontante! ¡Auxilio, seguro! ¡Auxilio! ¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¡Esa terrible bruja ha vuelto a hacer de las suyas! ¡Cling y clam! ¡Traed el coche de salvamento! ¡Daos prisa! ¡Salgamos de aquí! ¡Maldición! ¡Ese barco los ha dejado escapar! ¡Rayos! ¡Es Puffenstuff! ¡Ese estúpido dragón podría ocuparse de sus cosas! ¡La culpa es tuya! ¡He hecho yo! ¡Tiene mal aspecto! ¿Quién será? ¿Dónde estoy? ¡En la isla de los vivientes, hijo! ¡Yo soy el honorable Puffenstuff! ¡Y estos dos jovencitos son Kling y Clang! ¿Cómo estáis? ¡Gracias por haberme salvado! ¡Freddy, te encuentras bien! ¡Gracias, Simi! ¡Ahora me encuentro mucho mejor! ¡Vaya, ciudadanos! ¡Una flauta de oro revestida de diamantes que habla! ¡Apuesto a que es a ti a quien persigue la bruja! ¿La bruja? ¿Quieres decir que ese pingajo en escoba es una bruja de verdad? ¡Eso temo! Será mejor que vayamos al lugar seguro porque ya vuelve en su... ¡Es demasiado tarde! ¡Ahí viene! ¡Sálvame, Simi! ¡Sálvame! ¡No temas, Freddy! ¡Lo dejaré que te coja! ¡Rápido, larguémonos de aquí! ¡A prisa, muchachos! ¡Vámonos! ¡Mira cómo corren! ¡Esta vez nos escaparéis, queridísimos míos! ¿No rechazamos el ataque? ¡Claro que sí! ¡Kling, dale de una vez! ¡Witchipo! ¡Disparan contra nosotros! ¡Belotas de ping-pong! ¡Deben estar bromeando! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, Witchi? Si hablas con la boca cerrada, no te entiendo. ¡Oh, caramba, no te preocupes, yo te salvaré! ¡Quieren luchar sucio, eh! ¡Ahora van a ver! ¡Sujétate fuerte! ¡Ah! ¡Mirad, Wanne! ¡Más rápido, Klan! ¡Espíritus del mal, usad la fuerza! ¡Haced que choquen contra una roca! ¡Nos nos hemos atrancado! ¡Dale al gas, Klan! ¡Ya tengo a esos granujillas donde quería tenerlos! ¡Esa flauta de oro es mía! ¡Vamos a empujar! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Lo conseguiremos, Klan! ¡No podemos ceder ahora! ¡Vamos, empujad! ¡Deprisa, empujad! ¡Más fuerte! ¡Cuando es tan fácil, no es divertido! ¡Son míos todos ellos! ¡Auxilio! ¿Qué le pasa a la escoba a propulsión? ¡Se terminó el gas! ¡Ah, bien! ¡Os olvidé llenar el depósito! ¡Muy trasqueroso! ¡Se les habrá acabado el combustible! ¡La bruja se ha ido a su castillo! ¡Maravilloso! ¡Oh, amigo! ¡Estoy muy contenta de que se largara la bruja! ¡Llegaron en el barco de los primeros colonizadores! ¡Cuenta la verdad! ¡Tus antepasados fueron el barco! ¡Qué sitio tan divertido! ¡Venid conmigo, muchachos! En la isla viviente bien lo pasaréis Otras hay también, más no os divertiréis ¡Sigue, sigue! Pide un árbol hippie, paz y amor ¡Limite el tiempo, un reloj! ¡Y la gran rama bien saltó! ¡Oh, oh, oh! 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 Y de cortesía aquí te llenarán Con Pofenstof y los demás Quedan sus almas y su amor Amor sin tregua te darán Amor y siempre amor Aquí reina siempre la felicidad y la alegría te acompañará Te estás cantando libre a sentir que vibra de armonía todo ser Y comprender que el mundo así puede ser ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vaya! Así es la casa de Wichipú ¡Fausto Día, maldito! Si la gran bruja se entera de que no robe la flauta que habla No me nombrarán bruja del año ¡No lo harán! ¡Wichipú, Wichipú! ¡Mensaje para Wichipú! ¡Ay, ay, ay! ¡Por lucifer saltarín! La escoma a propulsión fracasó Se le acabó el combustible No me digas ¿Quién crees que la pilotaba murciélago estúpido? Trae un bidón de gasolina y llénalo No tengo Llama a cualquier surtidor ¡Muévete! ¡Me voy! ¡Didi, di, 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 di douerdo! ¡Esto me gusta, me gusta! ¡Wichipú, date prisa! ¿Qué pasa, Seymour? Tengo a los buenos chicos en la máquina de visión ¡Miremos a esos timoratos dos zapatos! Míralos Puff en Staff se lleva a ese chico, Jimmy Y a mi flauta, a su cueva Nada puede detenerme O consigo esa flauta O dejo de llamarme Guillermina P. Wichipú ¿Qué significa esa P? La P significa pegona. Odio ser un aguafiestas, oh gloriosa reina, pero ya sabes que tu malvada magia no actúa dentro de la cueva de Poffenstow. ¿Cómo harás para robar la flauta? Usando mi cerebro. Por eso yo soy una gloriosa reina y tú una tontísima araña. Entraré en esa cueva tan cierto como que soy una bruja de modo que atrás, porque ahora... ¿Cómo estáis? Soy Betsy Púgalo. ¿Pu-ga qué? ¡Búgalo! De la escuela de baile Púgalo. Y he venido para daros lecciones, ¿entendido? ¡Uy, chico! Estás muy guapa, jefa. Ahora tengo que ir a bailar con un dragón. Fijaos bien. ¿Qué tal te sienta esto, hijo? De primera, gracias, Stoff. ¡Oh, Jimmy! Quizás sea la bruja. ¡Oh, no! Esta cueva está a prueba de brujas. Solo pueden entrar si yo las dejo. Y no soy tan tonto como para hacer un sassy. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola, chicos! Soy Betsy Púgalo. ¡Vengo a veros! ¡Aquí estoy! ¡Ya! Canastos. Se ha equivocado de cueva, rubia y guapísima señora. ¡Enhorabuena! Es la contestación correcta. Acaba de ganar una lección de baile completamente gratis. Escuche, señora. No quiero tomar lecciones de baile, ¿no? Yo... En un periquente, te enseño a bailar. Y ahora, el siguiente alumno. ¡Vamos a bailar! ¡Ya! Es una salvaje. ¿Qué es lo que veo? ¡Vaya! ¡Qué bonita eres! ¡Nunca le he hincado el diente a una flauta! ¡Déjeme, por favor! No tengas miedo, Freddy. No, Freddy. ¡No, Freddy! ¡No se baila! ¡Señorita Búngalo! ¿Por qué se irá a bailar fuera? Es que no tiene sitio aquí. ¡Señorita Búngalo! ¡Señorita... ¡Señora Búngalo! ¿A dónde va? ¡Déjeme! ¡Déjeme! Será mejor que vuelva, señora. Es peligroso estar fuera. La bruja puede atraparla. ¿La bruja? ¿Y quién crees que soy? ¿Blanca nieves? Vamos, flautita. ¡Nos largamos! ¡Adiós! ¡Santo cielo! ¡Es la bruja. ¡Y se lleva a Freddy! ¡No temas, Freddy! ¡Voy a salvarte! ¡Simi, vuelve! ¡Vuelve! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Simi, sálvame! ¡Suelta a Freddy! ¡Vuelve aquí, vieja bruja! ¡Alto! ¡Alto! ¡Te ordeno que te detengas! ¡Socorro, auxilio! ¡Alto! ¡Socorro! ¡Aquí, tírate de todo! ¡Suelta a Freddy! ¡Detente, te lo ordeno! ¡No desesperes! ¡Te salvaré! ¿Qué haces, Jimmy? ¡Vuelve aquí! ¡Jimmy, sálvame, sálvame! ¡Olvida el encanto! ¡A partir de ahora solo seremos tú y yo! ¡Wichipú y Flautipú! ¡Escúchame, Jimmy! ¡Espera! ¡No puedo esperar! ¿Quién sabe lo que le hará a Freddy esa vieja bruja? ¡Debemos ir tras ellos! ¡Vamos, hijo! ¡Comprendo lo triste que estás! ¡Prometí que cuidaría de Freddy y mira lo que ha pasado! ¡Por favor, Stoff! ¡Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde! ¡Necesitamos toda la ayuda posible! ¡Vayamos a ver al Dr. Blinky! ¿El Dr. Blinky? ¡Y eso es todo! ¡La bruja se ha llevado a Freddy! ¿A quién? ¡A Freddy! ¿Eh? ¡Sí, a Freddy Flauta! ¡Mi amigo! ¡Mi compañero! ¡Eso ya lo sé! ¡Pero yo soy una lechuza y las lechuzas siempre hacemos! ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo entiende? Por favor, Dr. Blinky, hay que darse prisa. Freddy es muy delgada y no soportará que la torturen. ¡Oh cielos, qué caso tan difícil! Tenemos que idear algo para entrar en el castillo de la bruja. ¿Vosotros qué decís? ¡Pensamos, pensamos! ¡Pero Dr. Blinky! ¡Oh, cálmate, Jimmy! ¡Por el amor de Dios! ¿Quieres dejar de fumar, chimenea? Doctor, no puedo evitarlo. Estoy meditando. Y cuando pienso, siempre fumo mucho. Freddy, debes aprender a controlarte. Si no creerán que la casa está ardiendo. Tengo una idea. Explícate. Queremos entrar en el castillo, ¿verdad? ¿Y? Supongamos que la bruja cree que su castillo está ardiendo. ¿Qué es lo que haría? Pues llamaría a los bomberos. ¡Recorrochollis! El jefe de los bomberos soy yo. Podrías nombrarnos bomberos. Y así entraríamos todos en el castillo y rescataríamos a Freddy. Muy bien, muchacho. ¡Qué listo eres! Eso es usar la cabeza. ¡Un hermoso fuego! ¡Qué bien! Yo proporcionaré el humo. ¡Estupendo! ¿Qué estamos esperando? ¡Oh, oh, oh! Es que cada uno coja una bolsa y que empiece a llenarla. Sí, sí. El problema será introducir el humo en el castillo. Tiene que haber algún modo. Echa humo, chimenea. ¡Oh, oh, oh, cielos! Pero si es Googie. Eh, ¿qué estáis haciendo en mi casa? Da la casualidad de que esta es mi casa. ¿Sí? ¡Caramba! Debo de haberme equivocado de rampa. Eh, perdón por la tierra. Adiós. No, Googie, espera. Él lo puede hacer. ¿Qué, qué, qué es lo que puedo hacer? Puede excavar un túnel hasta los sótanos del castillo. Y soltar el humo. ¡Oh, oh! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Rápido! Llenemos estas bolsas de humo. Eh, un momento. ¿Qué castillo? ¿Qué humo? ¿Qué idea? ¿Eh? Por favor, sal de ahí y te lo contaremos todo. Tienes que ayudarnos. ¡Oh, oh! Vamos, chimenea. Necesitamos un castillo lleno de humo. ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, eres tan hermosa que no puede ser verdad. No creo que seas mía, solo mía. No soy tú, ya quiero volver a casa. ¡Ah! Estás más bonita cuando te enfadas. Hace que tus pequeños diamantes brillen más. ¡Qué, qué, 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 go, go! ¡Qué, qué, 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 go, go! Lo serás tú. ¡Ah! ¿Qué haces ahí quieto, pico tonto? ¿Dónde está el teléfono? Ya voy, ya voy. Sí, residencia de la señorita Wichipu. ¿Eh? Un momento, por favor. Es para ti. Es tu amiga, la bruja Heysel. ¿La bruja Heysel? ¡Maravilloso! ¡Cuántas cosas tengo que contarle! Ahora debes portarte bien. Mamaita, vuelve enseguida. ¡Fuera! Hola, Heysel. Hola, Wichi. ¿Qué hay de nuevo? ¿Estás sentada? Tumbada. Pues espera, oír esto. Acabo de robar ahora mismo una flauta de oro adornada con diamantes y que además habla. ¿Qué te parece? ¿Te estás burlando? Oh, no, no, querida. Se llama Freddy. Y cuando me veáis hacer mi número con ella en la convención de las brujas, voy a parar la función. No creo que sea tan sensacional como para parar la función. Espera oír mi nueva canción. Es extraordinaria. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Blex! Desgañítate, querida. Pero mi flauta me dará el título de bruja del año. Dejemos la discusión. ¿Quieres oír el último cotilleo? Oh, desde luego, cuenta, cuenta. ¿Recuerdas a la bruja Winnie? La que se casó con el príncipe hermoso. El que era sapo antes de que ella lo besara. Sí, sí. Pues se ha ido a casa de su madre. ¡No! ¿Por qué? Porque le contagiaba las verrugas. ¡Haisel, eres una pícara! ¡Cuéntame más! ¡Me encanta, me encanta! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, ya estamos aquí! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Ah, en el nombre de Lucifer! Luego te llamo, Haisel. ¡Adiós! ¡Hay fuego en el castillo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¿A qué vienen tantos gritos ahí fuera? ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Aquí no hay ningún fuego! ¡Larga! El castillo está ardiendo. Lo sé porque soy el jefe de los bomberos. ¡Está muerto en llamas! ¡Rápido, entremos! ¡Dese prisa, señora! ¿Es que no ve el humo? ¡No, no veo el humo! ¡Porque no hay humo! Es verdad, no hay humo. ¡Y tampoco hay fuego! ¡Así que largaos! Googie debía haber terminado el túnel. Sí, sí. ¿Qué le habrá pasado? No sé. ¡Fuego! 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 ¡Está bien, tontos estúpidos! Si es fuego lo que queréis, fuego tendréis. ¡Fuego! ¡Ese espantajo nos la ha jugado! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡No! Tal vez Googie llegue a tiempo. Tiene que conseguirlo o Freddy está perdida. Esperemos a ver el humo. ¡Eh, amigo! ¿Es el castillo de la bruja? No creerás que es Disneylandia. ¡Hurra! ¡Por fin lo conseguí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Fuego! ¿De dónde sale este humo? ¡Foto al chapiro! ¡El castillo está ardiendo! ¿Fuego? ¡Auxilio, fuego! Flaco, vete de aquí si quieres salvar los huesos. ¡Fuego en el castillo! ¡Fuego! ¡El castillo está ardiendo! ¡Bájate el puente elevadizo! ¡Vaya mal a los bomberos! ¡Quietos! ¡No hagáis caso, estúpidos! ¡El castillo no puede arder! ¡Es de piedra sólida! ¿Será algún truco? ¡Por el humo se sabe dónde está el fuego! ¡Yo me marcho! ¡Ah! ¡Para de esto, cretinos! ¡Fuego! 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 ¡Fuego lo consiguió! ¡Ahí está el humo! ¡Auxilio! ¡Sácalame de aquí! ¡Ahora lo paro, jefa! ¡Estúpida! 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 ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Ya lo tengo! ¡No te molestes por ella! ¡Saca el puente corredizo! ¡Está bien, está bien! ¡Dejad paso a los bomberos! ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, para, para de esto! ¡Fuego! 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 ¡Ay, qué mareo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de aquí, imbéciles! ¡No se ponga histérica, señora! ¡No dejaremos que su castillo arda! ¡Ah! ¡Sucias guerreras rojas! Los demás te sacaremos de aquí. ¡Nosotros te salvaremos! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡Abrir los grifos! ¡Abrir los grifos! ¡Todo el mundo afuera! ¡Esperadme! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Daos prisa y el fuego se extiende! ¡Fuego! ¡Soltadme, idiotas! ¡Voy a arrojar a esos granujas! ¡Todo el mundo afuera! ¡Ese maldito león! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ahora verás quién es Wichifu! ¡Apágalo, estúpido! ¡Que nos ahogamos! ¡Trae la escalera! ¡Ah! ¡Yo te ajustaré las cuentas! ¡Ahora lo vas a ver! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡No se ponga así, señora! ¡Tenemos que evacuar a todo el mundo! ¿Dónde está Freddy Flauta? ¡En un lugar donde nunca la encontrarás! ¡Estoy harta de ti y de vuestro supuesto fuego! ¡Ahora todos vosotros vais a ver! ¡Mi varita! ¡Freddy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡He partido mi varita mágica! ¡Deja el hacha! ¡Basta! ¡Es mi mejor mesa! ¡Dónde salvarla, señora! ¡Es demasiado buena para permitir que se chamusque! ¡Ay! ¡A ti te voy a chamuscar! ¡Mi varita mágica! ¡Ahora vas a ver! ¡Pero qué es esto, un gusano! ¡Ah, estúpido! ¡Asesino! ¡Mi varita! ¡Ha hecho macarrones de mi varita mágica! ¡Seymour! ¡Tráeme la cola! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Más fuego! ¡Nos asfixiamos! ¡Detente! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? ¡El castillo se derrumba! ¡Ven los fuertes de verdad! ¡Bordo tierra! ¡Larguemos! ¡Todavía no! ¡Hay que encontrar a Freddy! ¡Moriremos todos! ¡Salgamos de aquí! ¡Las brujas y los niños primero! ¡Paso libre! ¡Ayúdame, Jimmy! ¡Sálvame! ¡Freddy! ¡Auxilio! ¡Tú tienes a Freddy! ¡Dámela! ¡Te daré con una de mis varitas de repuesto! ¡Aparta! ¡Te voy a convertir en una! ¡No veo! ¡No puedo ver! ¡Date prisa, Jimmy! ¡Salgamos de aquí! ¡Fuego sucio! ¡Y van dos! ¡Oson! ¡Seymour! ¡Cogedlos! ¡Rocíalos! ¡Stop! ¡Vámonos, compañeros! ¡Ya tenemos a Freddy! ¡Sí! ¡Abrándanos! ¡Vámonos! ¡No veo nada! ¡Deteneos, ladrones de flautas! ¡No puedo veros! ¡Ya lo tenemos, sí, chico! ¡Toma esto, chico! ¡Soy yo, estúpidos! ¡Vuestra gloriosa jefa! ¡Se escapan! ¡A por ellos! ¡Puedo, puedo! ¡El castillo está en llamas! ¡Yo te salvaré! Si hubiese escuchado a mi madre, me habría casado con un lobo hechizado. ¡Bien, lo conseguimos, Freddy! ¡Quiero daros las gracias porque habéis arriesgado vuestras vidas por mí! Para eso están los amigos, compañeros. ¡Tú sí eres un auténtico amigo, Stop! Tú eres buen dragoncito gran amigo además cuando mal todo sale tu cola mueves gentil y quien impide que nos salga mal ¡Borre! 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 Amable Pofenstof Te debemos todos adorar ¿Quién nos defiende con ardor? ¡Es Pofenstof! Amable Pofenstof Nadie te oye rechinar y sabes, no perdés jamás ¡Es Pofenstof! ¡Es Pofenstof! Tú eres buen dragoncito gran amigo además cuando mal todo sale tu cola mueves gentil y quien impide que nos salga mal ¡Borre! 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 Ilustre Pofenstof Nunca duro de tratar No hay en la tierra otro igual que Pofenstof Demonio eres tú corazón de mazapal No hay en la tierra otro igual que Pofenstof ¡Borre! 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 ¡ ¡Deja el paso al correo! ¡Carta para Judy Rana! ¡Deja el paso al correo! ¡Deja el paso al correo! ¡Oh, vaya aterrizaje! ¡Siempre tan oportuno! ¡El correo! Escucha, Orville, estás interrumpiendo una reunión muy importante. Solo un momentín, alcalde. Ninguna granizada, ni nevada, ni bruja impedirá que un valeroso correo cumpla con su misión. Espera un momento. Repite eso, lo referente a la granizada y nevada. Ninguna granizada, ni nevada, ni bruja impedirá que un correo cumpla su misión. ¡Sí! Esa es la respuesta. ¿La respuesta a qué? Sí, ¿a qué? Sacarás el secreto a Jimmy y a Freddy fuera de la isla. ¿Yo en secreto? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, ¿cómo y dónde? ¿Alguna pregunta? Amigos, gracias por todo. De veras os vamos a echar de menos. ¿Estáis bien instalados, Jimmy? Un poco apretujados, pero bien. ¡Eh! ¡Esa es mi comida! Eh, lo siento. ¡Ten cuidado con lo de ahí dentro! De acuerdo, todo el mundo atrás, Orville va a despegar. ¡Pista libre! Adiós, muchachos. ¡Buen viaje! Si te zarandeas demasiado, cógete a mi lengua. ¡Encendido! ¡Contacto! ¡Aceleración! ¡Va rápido! ¡Allá vamos! ¡Arriba, Orville! ¡Despeguen! ¡Despeguen! ¡Qué trompazo! ¡Me ha faltado pista! ¡Pobre Jimmy! ¡Y habrá hecho daño! ¡Jimmy, qué ha sucedido! ¡Ha sido terrible! Orville, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien, Orville? Me gustaría saber si Limper empezó así. ¡Oh, Dios mío! Fijaos en este desorden. Mi castillo derrumbado. Mis varitas partidas. He perdido mi flauta. ¿Qué es lo que he hecho para merecer todo esto? Me he sido una buena bruja. He fabricado bien mis hechizos. Me he hecho una mala obra cada día. ¡El teléfono rojo! ¡Venme la bruja, jefe! ¿Se habrá enterado de que perdiste la flauta? ¡Sí, es así! ¡Estoy perdida! ¡Paso libre! ¡Ya voy, majestad! ¡Ya voy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Olvide que es la línea ardiente. Un cielago estúpido. Esta bruja, ¿por qué llamar a estas horas? Estoy hecho un malojo de nervios. Más nerviosa que un flan. Diga sí. Has tardado mucho en contestarme, vieja gallina. Oh, perdonadme, maldad real. Reina de todo lo malo. Estaba en el calabozo. ¿Apretándole las tuercas a algún virtuoso? Bueno, quiero decir, sí, sí. Mis calabozos están llenos de buenos chicos. Escucha y oirás cómo se quejan. Olvídalo. Están algo revueltos, pero... Esto te convencerá de que no me ando por las ramas. Me alegra que todo esté bajo control. Celebraremos la convención de las brujas en tu castillo. ¡Aquí! Pero, pero, pero... Ya sabes que puede ser la bruja del año. Sobre todo teniendo esa flauta que habla. Estoy impaciente por verla. ¿Y yo? ¡No! Quiero decir sí, sí. Comprendo que quieras verla. Es una auténtica maravilla. Pero, Wichipú, olvidas que tú no tienes la flauta. Sí, sí, sí. Wichipú, os veré a ti y a la flauta en la convención. Hasta entonces que sigas mal. ¡No, no, no! ¡No! Por favor, Wichipú, cálmate. Y dice que me calme. La gran bruja jefe de toda la brujería trae la convención aquí. Quiere ver mi flauta. Y yo no tengo mi flauta. Y este dice... ¡Cálmate! ¿Por qué has dicho eso, Orson? ¡Moveos, estúpidos! ¡Hay que limpiar todo esto! Orson, tráeme mi supervarita y nuestras bombas y vente conmigo. Recuperaré esa flauta o nunca más se oiré hablar de esos buenos chicos. ¡Andando! ¡A trabajar! ¡No te preocupes, Orville! Te pondremos como nuevo. Ha sido muy amable, señor Pelícano. Pero creo que debemos abandonar la idea. De todos modos, muchas gracias. No seáis tontos, muchachos. Olvidáis que ni Granizada, ni Nevada, ni bruja puede detener... O no, no debiste mencionar a la bruja. Ahí está. Hay que buscar refugio. Es demasiado tarde. ¡Cuerpo a tierra! ¡Esto es solo una prueba! ¡Si no os entregáis y devolvéis la flauta, os volaré mil pedazos! ¡Habla en serio! ¡Nos hará papilla a todos! ¡Estamos perdidos! ¡Será mejor que me entreguéis! ¡No, ni hablar de eso, Freddy! ¡Escuchadme! ¡Corramos a mi cueva! ¡De modo que eso es lo que queréis! ¡Está bien! ¡Es la garra! ¡Fueltales los confites! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Deprisa, apuros! ¡Vamos! ¡Deprisa, todo el mundo! ¡Vayamos a mi cueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi cueva! Hola, amigo. Será un placer sacarte de apuros. Caramba. No puedo creerlo. Por favor, viento. Tienes que detener a la bruja. Tranquilo, amigo. La desviaré en el desfiladero. ¡Mira! ¡Es el viento del oeste, Wichibu! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Todos quieren intervenir en la comedia! ¡Duro con ella, viento del oeste! ¡Sí! ¡Viento del oeste! ¡Acaba con esa bruja! ¡Sopla! ¡Más fuerte, viento! ¡Pundecito! ¡Za la bruja! Vamos! ¡Acaba con ella! ¡Ya retrocede! ¿Dónde estás? Wichipú, ¿dónde estás? ¡Han destrozado mi escoba, Propulsión! ¿Qué ha sucedido? ¿Se te acabó otra vez el combustible? ¡Calla, tonto, y échame alguna mano! ¡Ayúdame! ¿Cómo recuperarás la flauta, Wichipú? ¡Preguntas! ¡Preguntas! ¿Cuándo darás alguna contestación? ¡Entra y ponte en la máquina visión! ¡Amenada tormenta! ¡Vigilad el viento del oeste! ¡Amenada tormenta! ¿Cuándo me libraré de todos estos cobardes? ¡Mirad cómo está el pueblo! ¡Vaya desastre! ¡Por suerte no ha habido heridos! ¡Es la peor situación en la que nos hemos encontrado! ¡Convoquemos una reunión de emergencia por catástrofe! ¡De acuerdo! ¡Regresemos a la cueva, amigos! ¡Vamos adentro! ¡Deprisa! ¡Ya lo habéis oído! ¡Vamos! ¡Sí, vamos adentro! ¡No te retrases! ¡Vamos a parlamentar! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jimmy! ¡Todos están dentro! ¡Shh! ¡Nosotros no entramos! ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? ¡Ya hemos expuesto demasiado la vida de nuestros amigos! ¡Si les dejamos, quizá la bruja les deje en paz! ¿Y nos vamos sin decirles nada? ¿No ves que no nos dejarían marchar? ¡Tenemos que salir de la isla por nuestra cuenta! ¡Tienes razón, Jimmy! ¡Es lo mejor que podemos hacer! ¡Sí, Freddy! ¡Vámonos antes de que nos echen de menos! ¡Adiós, Poffenstof! ¡Adiós a todos! ¡Orden! ¡Orden! ¡Tenemos que hacer algo respecto a esa bruja! ¡Ah! ¡Todo está bien! ¡Nadie se ha dado cuenta! ¡Espero que la bruja tampoco nos haya visto! ¡Cruza los dedos como yo! ¿Qué? Oh, perdona. No te preocupes, déjalo. Yo los cruzaré en tu lugar. Vámonos. Margarita, Margarita, ¿cómo creces tú? Sí, sí, Margarita, soy Wichipú. ¡Lárgate! ¡No me fastidies! ¡Vete a poner un huevo! Abejas y mariposas, bueno, pero ¿qué busca este pajarraco? Una flor tiene muchos peligros aquí. ¡En cuanto se acerquen verán quién soy yo! ¡Por favor! Todas vuestras ideas son muy buenas, pero... ...creo que debemos escuchar lo que opine Jimmy. ¡Buena idea! ¡Que hable, Jimmy! ¡Que hable! ¡Pero ¿dónde está? ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? ¿Ahora qué caigo? No lo he visto desde que empezó la reunión. Entonces debe de seguir ahí fuera. ¡Canastos! ¡Que no le pase nada malo! ¡Vamos todos! ¡Qué maravilla! ¡Ahí vienen! ¡Jimmy! ¡¿Dónde está Jimmy? ¡Ya están en mi trampa! ¡¿Dónde está Jimmy? ¡Helados quedaréis como tres por dos son seis! ¿Dónde está mi pequeña y dorada flautita? ¡Freddy! ¿Dónde está Freddy? ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Te has ido de Jimmy y de Freddy! ¿Qué les ha sucedido a Jimmy y a Freddy? ¿Dónde está mi flauta? ¡Habla, saco de grasa! ¡Habla! No sabemos dónde están Jimmy y Freddy. Los echamos de menos. Por eso salimos en su bulta. ¡Estás mintiendo! ¡Tú sabes dónde están! ¡Tú les escondes! Os voy a llevar a todos vosotros a mi castillo y allí os torturaré. Por la lima y el limón quedaréis reducidos a la mínima expresión. ¡Estoy con miedo! ¿Tenemos que ir por aquí? Es el único camino para atravesar la isla. Quizá en el otro lado haya una barca o algo que nos ayude a escapar. ¡Chimmy! ¡Cuidado! ¡Ya te tengo! ¡Sujétalo! ¡Llévalo a la bruja! ¡Llévalo a la bruja! ¡Cógelo! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡Eso es! ¡No lo suelte! ¡No escape! ¡Suéltame! ¡Esto es el niño! ¡Me ha dado un puntapié en las raíces! ¡Uy! ¡Pelotas de golf! ¡Será mejor avisar a la bruja! Mensaje recibido, árboles malvados. Lo transmitiré tan pronto regrese su real maldad. ¡Cambio y corto! ¡Oh, noble reina! Tengo un importante mensaje para ti. ¡No me molestes, estúpido! ¡Me encuentro en un lío! ¡Jimmy y la flauta han huido! ¡De eso quería hablarte precisamente! ¡No tengo tiempo para habladurías! Voy a hacer que Poffenstof y su banda me digan dónde los han escondido, aunque tenga que despedazarlos miembro por miembro. No es una cuestión personal, jefa, pero te rechina la caspa. ¡Estúpidos son los malditos amigos de Jimmy! ¡Wichipú, tienes que escucharme! ¿Queréis parar de bailar? ¡Si me estropeáis el peinado, os despellejaré! ¡Los has reducido, bravo! ¡Déjame ver a esas pequeñas hormigas! ¡Escucha, te lo suplico! ¡Hay algo que debo decirte con toda urgencia! ¡Dejadme en paz de una vez! ¡Los someteré al tercer grado! ¡Y ahora, todo afuera! ¡Devuélvenos a nuestros hermanos! ¡Muy bien, pequeñas larvas! ¡Si no queréis que os pisen y os aplasten! ¡Será mejor que me digáis dónde están Jimmy y Freddy! ¡Yo sí lo sé, jefa! ¡Jimmy y Freddy se han escapado por el bosque maldito! ¡De veras! ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Los árboles malditos acaban de comunicármelo. El chico y la flauta se dirigían al otro lado de la isla. ¡Esto es lo que estaba intentando decirte! ¡Pero no has insistido lo suficiente, número dos! ¡Esto es un desastre, jefa! ¡Escapan! ¡Será mejor que vayamos tras ellos! ¡Recojo la escoba a propulsión! ¡Alto, cabezas de chorrito, alto! ¡Pero, Wichipú, es que vas a dejar que se escapen! ¡Por supuesto que no! ¿Pero por qué malgastar energías yendo de acá para allá si hemos de preparar la convención? ¡Sí! ¡Dejaremos que esos granujillas vengan con nosotros! ¡Como alcalde exijo que se nos ponga en libertad! ¡Ah, cállate! ¡Estoy harta de ti y de tu parlotero! ¡Guardias! ¡Llevad a estos minigretinos a los sótanos! ¡Un momento! ¡Son tan pequeños que podrían escapar por entre la reja! ¡Estúpidos integrales! ¡Volved a ser normales! Muy bien, esto ya está mejor, señora. Ahora nos marcharemos. ¡Déjate de bromas! ¡Guardias! ¡A las saldas! ¡Lleváoslos! ¡Sacadlos! ¡Sacadlos de aquí! ¡Sacadlos de aquí! ¡Sacadlos de aquí! Y ahora, en cuanto a mi brillante plan... ¡Murciélago estúpido, preséntate rápido! ¡A la orden! ¡Murciélago estúpido, se presenta! Ven, tengo una misión secreta para ti. Pero escúchame atentamente porque... ...no quiero... Mira, Freddy, es el barco de la bruja. Embarcaremos y nos iremos a casa. ¡Vamos, y me dé prisa! ¡Quiero salir de aquí! ¡Y vosotros, hola! Pertenece a la banda de la bruja. ¡Ah, chicos, tengo algo que daros! ¡Ah, ah, ah, ah! Escuchadme. Poff en Stoff y los buenos chicos han sido capturados por la bruja. Los que quieran salvarlos, que se den prisa. ¡Ah, Jimmy! ¿Crees que siguen con vida? Posdata, sí, siguen con vida, pero por poco tiempo. Firmado la bruja. Cambio y corto, retrocedo y me voy. ¡Ah, jeje, oh, jeje! ¡Ah! ¿Qué es lo que haremos? No tenemos alternativa. Nuestros amigos están en peligro. Hemos de intentar salvarlos. Estoy contigo. ¡Vamos, rápido! ¡No me gusta nada! ¡No nos tenemos que ver! ¡Escartilado! ¡Pobres de nosotros! ¡Qué desgracias! ¡Tengo miedo! ¡Sí! ¡Wishipú! ¡Empiezo a preocuparme! ¿Y si Jimmy y la flauta no vuelven? ¡Deja de preocuparte! ¡Verás cómo vienen! ¡Ahí llegan los buenos chicos y Jimmy Freddy están de regreso! ¡Wishipú! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué os decía? Sabía que volverían. Y cuando lleguen, pataplaz, caerán sin remedio en manos de mis guardias. Es como si ya estuviera tocando mi propia flauta. Es como si ya fueras la bruja de la año. ¡Sí! Y por eso mi preocupación ha de ser preparar un fabuloso banquete. ¡Veamos! ¡Qué exquisiteces podría condimentar! A ver... ¡Ah! ¡Esto me parece sabroso! ¡Alas de murciélago al gratén! No, Wishipú, yo haría un gratén insulso. ¡Qué asco de gratén! ¡Sí! Ya lo comimos el año pasado. Además, quiero impresionar a la bruja jefe con algo realmente original. Menos mal que Jimmy y Freddy lograron escapar. ¡Oh! Confiemos en que no vuelvan para intentar salvarnos. Tenemos que pensar algo antes de que se les ocurra hacerlo. ¡Sí! Exijo que nos pongas en libertad inmediatamente. ¡Habla tu alcalde, vieja bruja! ¡Sácanos de aquí! ¡No puedes mantenernos prisioneros! ¡Déjanos salir! ¡Ay! ¡No puedo pensar con tanto ruido! ¡Soy el alcalde! ¡Callaos de una vez, iguanas en conserva! ¡Ah! ¡Ese puff and stuff! ¡Lo echaré a los tiburones! ¡Es! ¡Es! ¡Será el plato especial de este año! ¿De qué estás hablando, jefa? ¡Estaba planeando mi comidita! Espera un momento. Cuando me invitaste a comer, no especificaste que iba a ser yo la comida. ¡Oh, guárdame un muslo maravillosa, jefa! ¡A mí también! ¡Espero que no estés demasiado en la barbacoa, amigo! ¡Mis invitados llegarán dentro de poco! ¡No puedes cocinarme! ¡Soy el alcalde! ¡Además estamos fuera de temporada! ¡Cogerías una indigestión! ¡Yo! ¡Yo! ¡Un momento! Creo que falta algo. ¡No te saldrás! ¡Ay! ¡Ya lo sé! ¡Es una vergüenza! ¡Quiero hacer constar mi masa enérgica! ¡Y ahora con las vueltas que darás! ¡En el fuego te asarás! ¡Eh! ¿Hay alguien aquí? ¡Eh! ¡Contesten! ¡Contesten, por favor! ¡Hay alguien! ¡No hay nadie! ¡Es algo peor de lo que me temía! ¡Al parecer la bruja los ha capturado a todos! ¡Oh, Jimmy! ¡Es terrible! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que entrar en el castillo como sea y luego... ¡A mi no hora la marcha, rata! Sí, mi jefe, enseguida. ¿Tienes que correr tanto? No, mi jefe. ¡Vigila esa brillante nube! ¡La vigilo! ¡Estúpido! Sí, estúpido. ¡Fíjate en la escoba de oro! ¡Debe de ser la bruja jefe! ¡Córcholis, mira! Todas las brujas están acudiendo para asistir a su convención. No es posible. Por aquí no podremos pasar nunca. ¡Oh! Poffenstof está perdido. Sí. Y el doctor Blinky, y Judy, y Clint y Clann. Y todo el mundo. Y sí, están perdidos. Y todo por nuestra culpa. ¡Qué hermosa soy! ¡Tan seductora! ¡Tan bella! Divina, divina, sí, divina. Seymour, barre esto. Lo he vuelto a romper. ¡Las brujas están aquí! Han llegado muy pronto. Han venido fumando. Y Jimmy y Freddy, ¿hay alguna noticia? Ni la menor señal. Estoy perdida sin esa flauta. ¿Qué harán esos estúpidos? Tal vez han olvidado la dirección. Olvidar la dirección. Necesito la flauta. ¡Ve a buscarla por la puerta de atrás! ¡Muévete! Podían haber llegado ya esos miserables granujas. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sarnosa! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría veros, chicas! ¡Pasad, pasad! ¡Mi castillo es vuestro castillo! ¡Por favor, pasad, pasad! ¡Probad los deliciosos lagartos! ¡Están riquísimos! ¡Vaya! ¡Mirad quién está! ¡Pichipú, querida! ¡Bruja Geisel, preciosa mía! ¡Ah! ¿Te encuentro cambiada? Pues sí, llevo una nueva rata en mi pelo. No, no es eso. ¡Ah, ya sé! ¿Has tenido verrugas? Sí, pero hice que me las extirparan. Deberías imitarme. Lo haré, querida, cuando tenga tu edad. ¡Aproximadamente me doblas los años! Te encuentro algo. ¿Qué digo algo? ¡Re choncha! ¿Te gusta mi anillo? ¡Tres zanahorias! ¡Me encantan! ¡La bruja jefe! ¡La bruja jefe está aquí! ¡Eh, chicas, alinearos! ¡Vamos! ¡Atención! Paso libre a su abominable majestad, reina de todo lo malo, la bruja jefe. ¡Reverencias todo el mundo, reverencias he dicho! ¡Ni mi bruja, tú también! Así es como saludas a tu reina, arpía monstruosa. ¡Tropecé! ¡Ten pie, dao reina excelsa, gobernante de la brujería! ¡Imperial, emperatriz! ¡Está bien, está bien, no exageremos! ¡Ten pie, llorona paparazas! ¡Obedece la orden! ¡Ya voy, ya voy! ¡Salve, felices artías! ¡Salve, número uno! ¡Salve, número uno! ¡Otra vez borracha! Majestad, permites que oficialmente te dé la bienvenida a mi humilde castillo y te lo ofrezca. ¿Pero qué haces? ¡Me has tocado! ¡Te has tocado el cuerpo real! ¡No te diviertes, rastrera! ¡Voy a poner un poco de orden! ¡Me lo merezco, Alteza! ¡A fin de cuentas, tú eres el jefe! ¡Madre bruja, imperial, madre de todo lo mejor! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! Majestad, voy a mostrarte lo que estoy preparando para la comida. ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No la he tocado! ¡Ven, mi reina! ¡Alegra tus reales ojos, mi reina! ¡No se te hace la boca agua, majestad! ¿Dragón a la barbacoa? ¡Es lo que he almorzado! ¡De veras! ¡Yo también! ¡Me han servido delicias de dragón! Bueno, 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 voy a mejunjear otra cosa. ¡Deja la comida! ¡Muéstrame ya esa fabulosa flauta! ¡Vamos, rápido! ¡Flauta! ¡Enséñártela! ¡Sí, date prisa, rápido! ¡Sí, digo, no! ¡No, no puedo enseñártela ahora mismo, mi reina! ¡Está echando una siesta! ¿La flauta echa siestas? ¡Sí, sí! ¡Mi emperatriz es una criatura delicada! ¡Y cada día, a estas horas, para ella es de noche! ¡Sí! ¡Pero estará despierta para la función! Dice que para ella es de noche. No acabo de entenderlo. ¡Basta de tonterías! ¡Rata, jefe! ¡Convoca a la convención! ¡Se convoca a la convención! ¡Ocupad vuestros puestos, rápido! ¡Seymour! ¡Seymour! ¿Se sabe algo de la flauta? No, jefecita. Avísame en cuanto mis guardias la apresen. Bien, así lo alegra. ¿Por qué me odiarán tanto? ¡Paso libre, estúpidos! ¡Se me rompió la escoba! ¡Llego tarde a la convención! Estamos dentro del castillo. Guarda silencio, Freddy. Date prisa. Tenemos que encontrar los sótanos. ¡Señora, llegas tarde! Será mejor que te ves prisa y entres ahí dentro. La sesión acaba de empezar. Por ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Suéltame, monstruo con plumas! ¡Estaré lista en un momento! ¡Tengo que... Luego te empolvarás la nariz. ¡Será mejor que entres! La bruja jefe está de muy mal humor. ¡Llegas tarde, vieja asquerosa! ¿Y la flauta? ¿Hay alguna noticia de Jimmy? No, jefa. Precisamente iba a comprobarlo. Pues anda, ve, ve, ve. Ahora recuerdo que dejé mala aparcada a mi escoba. Espera un momento. Hablas muy raro. No consigo recordarte. ¿Quién eres? Quítame las manos encima, fisgona. Soy un delegado extranjero del territorio británico. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bruja Beetle. ¡Bruja Beetle! ¡Qué bien! Es un honor. Un delegado extranjero en mi castillo. ¡Basta ya de tanto hablar, viejas brujas! Y demos comienzo a la sesión. ¡Ya voy, majestad! ¡Ya voy! Vamos, Beetle, chiquilla, siéntate conmigo. ¡Silencio todo el mundo! ¡Siéntate, estúpida, o te haré pedazos! Está bien, está bien, está bien. Declaro abierta la sesión de esta convención. ¡Adiós! ¿Nos conocemos? Es mi invitada. Muy bien, vamos a empezar. Wichipú, lee el acta de la última reunión. Y por el amor de Satanás, ahorranos la parte aburrida. ¡Vamos, lee! La última convención fue abierta, como de costumbre, con ruegos y preguntas. Luego se pasó la película del partido de hockey sobre escobas contra los vampiros. ¡Les dimos una buena paliza! ¡Eh, chicas! Después de la película, la bruja Wai presentó el informe financiero. ¡Esa soy yo! Siéntate, borracha. Está bien, está bien, basta ya de tanto jaleo. Pero si no he terminado aún, Alteza. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya hemos tocado todos los puntos de la agenda. ¡Todo el mundo al bar! ¡Es la hora del refrigerio! ¡Brujas, brujas! ¡Bebed felices, arpías! ¡Abeto del Canadá para todo el mundo! ¡Chúgalo! ¡Poffenstob, soy Jimmy! ¡Resiste, intentaré hallar una solución! Está bien, hechiceras, vamos a empezar la función. ¡Ha llegado la hora! Y eso te incluye a ti, bruja Beetle. ¡Apártate del dragón! ¡Estoy preparado, preparado! Pero, majestad, las chicas no han terminado de beber el brebaje. ¿No podemos aplazar la función por unos momentos? ¿Para qué? Empecemos ya, despreciable. ¡Scooby-Doo! ¡Ah, cállate! Por favor, señoría, no podemos esperar. Solo un momentito. ¡Déjame sollezar, por favor! ¡Es peor que tocarme! ¡He dicho que empiece la función! Y quiero que tú y la flauta iniciéis el espectáculo. ¿Sabes una cosa? Empiezo a dudar de que exista esa flauta. ¿La habéis visto? ¡Eso ya lo he dicho yo! Por supuesto que existe esa flauta, mi reina. Pero Freddy y yo actuaremos los últimos. Nadie puede mejorar nuestro número. Bien, estoy dispuesta a tomar tu lugar. Actuaré para su maldad real. No te quedes ahí parada, tontaida. ¡Que empiece la función! ¡Vamos! Tus órdenes. Yo empezaré con la música. ¿Vamos, Heinrich? Sí. ¡Y ya! ¡Adelante! Yo era mocosa y ya me di cuenta De que era un ser muy diferente Que extrañas puertas debía mandar Y quise usarlas, cogerlas, tomarlas, no es malo ser diferente Y así comprendí lo que era embrujar Ser muy disparo es estar sola y es una cosa muy penosa Ser diferente es sufrir más Vale más distinguirse que ser vulgar Al darme cuenta la causa buscaba De hacerme yo tan diferente Y entonces otras cual yo descubrí No estando sola sería más fuerte No estando sola sería más fuerte No es malo ser diferente Y con buena fe se puede vivir Ser muy disparo es estar sola y es una cosa muy penosa Ser diferente es sufrir más Vale más distinguirse que ser vulgar Ser muy disparo es estar sola y es una cosa muy penosa Ser diferente es sufrir más Vale más distinguirse que ser vulgar Ah, eso no es nada Vamos, Vítel, encanto Enséñales lo que es un auténtico Mira, torpe, ha roto mi chal ¡Mi flauta! ¡La flauta que habla! ¿Qué haces con mi flauta habladora? ¡Maldita bruja, Vítel! ¡Suéltala, es que esa no es tuya, es mía! ¡Basta ya de tanto discutir! ¡Basta, he dicho! ¡Entrégamela! ¡Ladrona de flautas es mía, brimona! ¡Lleva peluca! ¡Me lo había parecido! ¡Que tú eres la delegada extranjera, eh! ¡Ah, ya te tengo! ¡Preciosa! ¡Devuélvemela! ¡Alto, esperad un momento! ¡O qué viene todo esto! ¿Y quién eres tú? ¡Yo te voy a mostrar quién es! ¡Tú! Está disfrazada Es uno de los buenos chicos Se llama Jimmy Imaginaos, intentaba robarme mi flauta ¡Guardias! ¡Lleváoslo al calabozo! ¡No, alto! ¡Espera! ¡Deja en libertad a Freddy y a Poffesto! ¡Suéltanos, vieja bruja! ¡Oh, pequeña boquita! Este no es modo de hablar con mamita en canto ¡Suelta a Freddy! ¡Sacad a este mocoso de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quietos! ¡Dejadme! ¡Shimmy! ¡Deja en paz a Freddy! ¡Esta me la pagarás! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Alegrad vuestros ojos, chicas! ¿Verdad que es preciosa? Cuando has visto una flauta, las has visto todas ¡Silencio! ¡Dámela! ¡Vaya! ¡Ya está colmada de diamantes! No solo es adorable, sino que vale una fortuna ¡Pero no está en venta! ¿Me la devuelves o quiero estar con su mamita? ¡Guichipú, querida! Tú y yo charlaremos un ratito, ¿eh? ¡Seguid divirtiéndoos, chicas! ¡Comed, bebed y que os siente mal! ¡Vamos, encantos! ¡Sí, sí! ¡A ver! Lo intentaste, Jimmy Es lo máximo que se te podía pedir Tendríais que haber visto a Freddy entre las garras de la vieja bruja Y a Puffen está afasándose en la parrilla Con una manzana en la boca Pronto nos tocará el turno ¡O no hay escape posible de este calabozo! Solo un milagro podría salvarnos ¡Hola! Lo siento, amigos Tengo que haberme equivocado otra vez ¡Adiós! No, espera, Googie Aquí está, nuestro salvador ¡Gooogie nos ha salvado! ¿Yo? ¡El túnel! Aquí está, lo que nos faltaba para poder escapar ¡Sí, mierda! Que no nos oigan los guardias ¡Daos prisa! Tal vez aún podamos salvar a Freddy y a Stoff Googie, tú nos guiarás ¡Ese, dime! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, deprisa! ¡Baja tú primero! ¡A ver! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Soy la nueva madre de Freddy! ¡Y tú, la nueva bruja del año! ¡Gracias, majestad! ¡Uy, estoy tan emocionada! Siguen prisioneros Tenemos que actuar con rapidez Sí, esas brujas van a hacer picadillo a nuestro pobre alcalde Cojamos palos, piedras y otras cosas Y marchemos sobre el castillo ¡Sí! ¡No, no! Los palos y las piedras no nos sirven contra esas malvadas brujas ¡No! ¡Silencio, silencio todos! Hemos estudiado la situación Y he descubierto lo que asusta a las brujas ¡Cuinta, cuintos! Abrid mi página 87 Donde habla del carnaval ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Página 87 Fiestas de carnaval Como asustar a una bruja No existe nada con que asustar a una bruja excepto... ¿Excepto? ¿Excepto qué? ¡Li! ¡Li! Un ángel o un hada buena ¿Un hada buena? Cuando una bruja ve un ángel o un hada buena Corre miles y miles de kilómetros para alejarse de ella ¿Y eso de qué nos sirve? No hay ni ángeles ni hadas buenas por aquí Yo al menos no los veo Eso lo sabemos nosotros, pero las brujas no ¿Quieres convertir a Googie en un ángel? Vaya, generalmente suelo ir en dirección opuesta No solamente Googie Sino todos nosotros Si un ángel puede asustar a una bruja, un grupo asustará a una manada entera ¿Qué decís? Es la única posibilidad de salvar a Freddy y a Poffel En ese caso, intentémoslo Vamos, amigos ángeles Necesitamos muchos disfraces y maquillaje y alas De modo que démonos prisa También me ofrezco voluntario para ser ángel Aunque me falte el físico Y ahora llegamos al punto culminante La elección de la bruja del año ¿Voy a ser yo? El sobre, por favor A sus órdenes, mi jefe Aquí está el sobre La ganadora es de la isla de los vivientes Guillermina P. Guichipú ¡Soy yo! Por lo tanto, te nombro Bruja del año Este es el momento más feliz de mi vida Yo, bruja del año Un sueño convertido en realidad Es un fraude Yo protesto Fraude, fraude Claro que es un fraude ¿Has visto alguna vez proceder noblemente a una bruja estúpida? ¡Qué feliz me siento! ¡Tanto que voy a destrozar el mundo! ¡Hagámoslo, chicas! Puerta trasera Solo encargos para las brujas ¡Vamos! ¡Buen trabajo, mis queridos querubines! ¿Sabéis todos lo que hay que hacer? Entremos en el castillo y... ¡Mucha suerte! He descubierto un nuevo soponcio Tú mezclas ajos con sal de abedul Frótate el corro con mucho afan y ¡zá! ¡Un verde sapo eres tú! ¡Jap, venció, zap, triunfó! ¡Vamos todas bien unidas! ¡Y hagamos zap al mundo hoy! ¡Jap, venció, zap, triunfó! ¡Vamos todas bien unidas! ¡Unidas con el zap, 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 zap! ¡Jap, triunfó! ¡Vamos todas bien unidas! ¡Y hagamos zap al mundo hoy! ¡Jap, venció, zap, triunfó! ¡Vamos todas bien unidas! ¡Unidas con el zap, 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 zap! ¡A triunfó! ¡Es una bandada de ángeles! ¡Es otra de tus malditas bromas! ¡¿Esto te parece una broma?! ¡Mira, agáchate! ¡Es polvo de ángel! ¡No dejéis que os toque! ¡No os transformaría en hadas buenas! ¡Hay ángeles de todas clases! ¡Es una epidemia! ¿Por qué no aseguraste el castillo contra ángeles, idiota? ¿Ah, sí? ¡Devuélveme a mi Freddy! ¡Perdón! ¡Auxilio, se agarró! ¡Freddy! ¡Ahora la tienen los ángeles! ¡Freddy! ¿Te encuentras bien, Freddy? ¡Ahora perfectamente, Jimmy! ¡Ahí viene otro ángel! ¡Vamos, en seguida! ¡No has volvido a beber! ¡Paso libre! ¡Deja pasar a tu jefe! ¡Suéltame! ¡Esta es mi puerta y seré la primera en salir! ¡Me habla! ¡Dame la llave del armario de las escobas! ¡Estás acabada! ¡Cuida de Freddy, Dr. Blinky! ¡Voy en busca de Puffenstuff! ¡Ten cuidado, chico! ¡Espera! ¡No me abandones! ¡De al cielo! ¡Alto, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Resiste, Puffen! ¡Ahora te libero! ¡Deprisa, Jimmy! ¡Deprisa! ¡Prometo que nunca más les haré daño a los buenos chicos! ¡Sería como una madre para ellos! ¡Santo cielo! ¡Los alambres se han enredado! ¡Vaya! ¡Han volado los ángeles! ¡Alambres! ¡Es un fraude! ¡No sois ángeles! ¡Es un engaño! ¡Es un truco! ¡Cran bruja! ¡Volví! ¡Gran bruja! ¡Son un fraude! ¡Vaya! ¡Gracias, Jimmy! ¡Me consideraba perdido! ¡Ven, vamos, corre! ¡Sí! ¡Será mejor que salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No son ángeles, de verdad! ¡Son los buenos chicos! ¡Por favor, mi jefe! ¡Qué error he cometido! ¿Cuándo? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eso ya lo hemos empleado! ¡Vuelve, gran bruja! ¡Volved! ¡Volved todas! ¡Vamos, Orson! ¡Al campanario! ¡Tenemos que alcanzar a la gran bruja! ¡Sí, mi reina! ¡Amigos, lo cierto es que hemos asustado de muerte a esas viejas brujas! ¡Habéis sido unos ángeles maravillosos! ¡Habéis estado sensacionales! ¡No había pasado tanto miedo en toda mi vida! ¡Ni yo tampoco! ¡Vaya! ¡Nunca más volveré a mirar una manzana en toda mi vida! ¡Mirad! ¡Ahí va Huichipú! ¡Ahí va Huichipú! ¡Gran bruja! ¡Espéreme! ¡Vuelve! Si alcanza la bruja, jefe, hará que vuelva y estaremos perdidos. Mira, Huichipú, ahí están los buenos chicos. ¡Les pulverizaré! ¡Dame las bombas del juicio final! ¡Ten! ¡Aquí tienes una! ¡Yo misma arrojaré ese juguetito! ¡Orson! ¡Toma el timón! ¡A la orden, jefa! ¡A la orden, jefa! ¡Idiota! Cuando te he dicho toma el timón, no te he dicho saque el timón. ¡La bomba! ¿Dónde está la bomba? La guardé aquí. ¡Estúpido! ¡Cógela! ¡Espanarás! ¡Mirad cómo me veo por culpa vuestra! ¡Siempre me ganáis! ¡Monigotes, abusones, engañabrujas! ¡Nuestras penas se han terminado! ¡Cuando los buenos amigos actúan de acuerdo, consiguen lo que quieren! ¡Espanarás! ¡Es verdad! Mi amigo eres tú, camaradas desde hoy, no estaré tan solo yo, si actuamos en común. ¡A la orden, jefa! ¡Morales, maré! ¡No! ¡Morales, maré! ¡Morales, maré! ¡Morales, maré! ¡Fiel! ¡Eso se creen! ¡Ellos me las pagarán! ¡Y vosotros no me olvidaréis!